Ingresa a www.azipet.com. Haz clic en el botón Afíliate a Cipet. Allí podrás encontrar los beneficios que tenemos para ti y la información relevante que debes conocer antes de realizar tu afiliación. Haz clic en Afíliate aquí. Haz clic en Iniciar sesión. Si aún no tienes una cuenta, este es el momento perfecto para registrarte. Haz clic en el botón Regístrate. Llena todos los espacios del formulario de inscripción. Acepta términos y condiciones y haz clic en el botón Inscribir. Una vez seas redirigido a esta página, en la parte inferior debes hacer clic en el botón Afíliate. Aquí conocerás los precios de la inscripción. Deberás completar los campos obligatorios, adjuntar la matrícula profesional, el documento de identidad y el ruto. Haz clic en el botón de Si trabaja actualmente. Acepta términos y condiciones y da clic en el botón Afiliar. Así habrás realizado tu afiliación. Recuerda que esta afiliación deberá ser ratificada por junta directiva. Y una vez culmine este proceso, serás notificado para poder empezar a gozarte de todos los beneficios que ACIPET tiene para ti como asociado.